Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Qué guay, tú! Cuando te ponen una misión de sigilo, pero te descubren. Es que no soy capaz de hacer sigilo, gente. No te preocupes, la mayoría lo pasamos así. ¿Ah, sí? Ah, ostia, pensaba que te llevo aquí un tramposo, ¿sabes? ¿Tú me hay que explotar ahora? No creo, ¿no? No, pero esto es mi cumpleaños. Me da un poco igual el sabor del pastel. Entonces, ¿de cuál lo harías tú? Pues no sé. Mira, no me dejaré algo del 98%. No lo sé, tío. Nivel 3, ¿qué apamento? Es que a mí los pasteles de la tarta te refieres, ¿no? Vamos a ir a por la moto. Si te digo la verdad, me suelen gustar de chocolate. Un pan de estilo nocilla, Nutella, etc. ¿Sabes? De galletas, me suelen gustar de galletas. La tarta es así, como de galletas. Aún necesito tiempo con el camión. ¿Moteleta? Vale, la amiga. Me he caído. No va, no me preocupan. ¿Qué estabas de fuego? Aún necesito tiempo con el cambio. ¿Cuántas horas? Eran 500, ¿no? Te aviso cuando esté listo. Gracias. Gracias. ¿Esto cuando lo estés? ¿De qué estás seguro de esto? Por supuesto. Van a venir. Hay que eliminar cosas. Tienes razón. Vale, corto. No, no pasa nada, Chris, entonces. Pensé que venías ahí, pero no pasa nada. ¡Oh, madre mía! No se le toleta, ¿no? Pues yo creo que la gente que hemos hecho lo más complicado es todo, ¿no? Bueno, lo más complicante, comillas. La horda, ¿sabes? No, no. Entendente. Esto es de noche. Sí, de noche. Sí. Vale, está. Entonces era la antepenúltima. Esta será la penúltima misión, ¿entiendes? Parece que está todo listo. Sí. Y la última es en la que vamos al campamento enemigo, ¿entiendes, no? He quedado esto para el volante. Conduciremos hasta la puerta, saltaremos y adiós, milicia. Vale, bien. ¿Estás seguro? Quiero decir, es mucho camino para conducir con un brazo. Imbécil. Mira, Busser, tú y yo sabemos que solo es un viaje de ida. Sí. No creo que me voy a hacer, ¿no? Si no conduzco de vuelta. O sí. Claro que lo haré, joder. Ah. Pero tenlo claro. Esa es. Solo un par de moteros tramarían un plan tan estúpido. Muy cierta. Póntela. Que te queda súper ridículo esa ropa de mierda ahí. De mongolo. Estaba todo guapa ahí con su ropina. Esto es la textura de la chaqueta, tío. ¿Se ha olvidado? Nosotros. Sí. Ah, esta es la última. Sí, claro. Claro, sí, es cierto. ¿Vamos a hacerlo o qué? Qué guay, gente. Claro que sí. Digo, estoy súper tan mal porque creo que es uno de los juegos así más largos que me he pasado. No sé realmente cuántas horas eran, pero eran como 38, si no recuerdo mal. O sea, es uno de los juegos más largos que me pasa en directo, ¿vale? No en mi vida. En mi vida, pues bueno, me podría haber pasado juegos, pero sin grabar y tal es algo diferente. Ojo, viene todo el motero. Se corre la voz. Mata truco. Harto, ahora se vi. Tu discurso ha calado más de lo que pensabas, tío. Muy bien. Te lo dije. No podrás solo. No te preocupes. Esta es la misión final, entiendo. Y luego habrá como sus misiones, en plan cositas pequeñas de estilo, ¿sabes? Entiendo. A tope. Bonitas chupas, sí, en plan la chupa. La chupa. Está bien, ¿eh? Vale. Vamos allá. Ojo, yo voy a ir arriba. Por fin, voy a dejar la puta moto. Ya te lo cojones la moto, ya, tío. Esto es épico, ¿eh? Esto es picardo. Eso sí, quiero saber quién es el que estamos aquí y morimos, ¿sabes? Acabo de mirar la torre, qué guapa estaba, tío. En serio, está muy guapa, tío. No sé por qué. Hace mucho que no la miraba de cerca. He mirado sus lucecitas, sus neones. Está muy chula, la verdad. Vale, hasta las 11. Bueno, está bien, no pasa nada. Gente, quiero saber lo dicho. ¿Quién morirá? Vale, en plan... ¡Madre mía! Epic. ¡Ojo! Estamos aquí todos. Morirá el buzzer. Es que no quiero morir a el buzzer, ¿eh? Es como mi hermano. El único que nunca me ha fallado, tío. Y al que nunca he fallado, eso, creo. O sea, lo único que no quería que se muriera, tío. Abrete tú y yo. Podría haber hecho esa explosión mucho más épica, ¿eh? Así simplemente como... Bueno, ¿sabes? Pero bueno. Muere en principio. ¡A la córrega, geringa! ¡Turut, turut! Es muy guapo, ¿eh? Oye, macho. Mira lo dicho. En plan... Mira, es que prefiero que se muera Sara, ¿no? No es coña, tío. Vale o pito. La verdad que sí. A ver. Prefiero a ver. A ver. Prefiero que se muera Sara por el hecho de lo que hemos vivido juntos. ¿Sabes? En plan... Sí, con Sara llevamos no sé cuánto tiempo. Pareja, bla, bla, bla. Pero es... Un hermano. Es un hermano, amigos. ¿Y eso? No hay nada que lo reemplace. Ni siquiera una chorbita. Ni dos, tres... Bueno, no lo sé. Cuatro ya, así que sí. Cuatro chorbas para un hermano. Yo creo que cuela, gente. Lo voy a cañar. Esto ahí, con dos huevos. Tú, vaya. Tienes de todas armas y vas con una puta pistola. Eh. Tremendo pistolón, también te digo, ¿eh? No puedes hacerlo solo. Ah, vamos así en plan tojerío, ¿eh? ¿Por qué no saltaste? Deberías haber saltado. La verdad que sí. Podría haberlo soltado. Ah, ¿no puedo usar otra arma? Pues me parece estupendo, ¿no? Tío, me da pena por Buzzer realmente, ¿eh? Porque, a ver, explotar... ¿Habrá explotado? Madre, me he atrapado la explosión. Ah, vale, ahora sí. Ahora sí me deja. Vale, vale. Eh, eh, quieto, tonto, quieto. Y este la pergazo. Madre, perro. Madre mía, yo no soy de los Navisils, ¿no? Ahí va. Dame un segundo. Toma artillería pesada. Juego de cavernuda. Juego de superación, hermanos. Go, go, go. Vale. Hay un botiquín ahí. Tengo seis más. ¡Sara! ¡Ya casi estoy! Dios, qué epic, ¿no? Ya, facilito. A tope de power, ¿eh? Es flipado. ¡Estás allá! ¡Ve a la cueva superior! ¡Venga! ¡No! Están cerrando las cuevas, tío. Están putos colgados, tío. Están encerrando a la gente dentro, tío. ¡Ve! ¡Esquizo! ¡Esquizo, hijo de puta! Vaya, no le da mucho Mira esa llama, toma esa llama Uy, va, menos mal Voltereta, hago esto Me quemo, me quemo Mototrupo La verdad es que hay munición Tengo por todos lados, así que no me va a hacer mucha falta Pues no le pega esto Ahora, adelante, adelante Pero si no estaba ni ahí Qué falso, a ver, señor Que ha hecho el juego, no me sea falso, ¿vale? No me engañes, ¿vale? Estás tuyo, no me engañes No me engañes porque estaba el tío ahí todo escondido Todo con el mojón que le iba a salir ya por el culete Ahí va, ahí va, eh, hola ¿Me han pegado? Pero si no estaba Coño, a ver, ese es el imbécil Vale, sí que me has entrapado la pared Ahí va, ahí va, ahí va Más que nada por tema vendajes, ¿eh? Ahí está el mototruco, mototruco, mototruco Mierda, se ha recatado un tío Vamos a la cara que era, embecil Esa es mía Así no está, benditas Bueno, en verdad tenemos muchas vendas, ¿verdad? Ahora veremos Vale, vamos a disparar a esa mierda Dispara Pues esto, rápido Que no disparen al bicho este que nos revienta Aquí había uno, ¿verdad? Ahí está Nada, ni voy a cazar un mototruco para sacar ese tío de ahí Para ir a hacer lo epic Pero no es falta Venga, tío, va A ver Me está molando, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, vale, acaban de entrar ellos a la zona A tope, Ricky Se supone que hay dos botelletas Pero va a ser que no Así que este arma al disparar Parece que no dispara nada Tira-tira es una puta mierda, ¿sabes? Tú pides a disparar así en plan Vaya puta basura, ¿sabes? Lo que pasa es que no hace daño Laka, sin embargo, tú disparas y dices Uf, este mete candela, ¿eh? Mira, sí, va a hacer mucho de esa llama, tú A dos balas tenía, perfecto ¡Hala! Hostia en la boca ¿Para que vuelva? No, tú vuelvas Ahora me acercaré Cuanto me carga el imbécil Vamos a jugar cobertura Si me dejan disparar el imbécil Sí, ando en directo Ahí va, guantazo me ha pegado Agásete, imbécil Agásete, ahí estamos Que me tengo que caer a tonto este Porque si no puedo avanzar Ah, vale, perfecto Dale, ese y ya quedas con un pecho Ah, la adopción en la boca Ahí estamos arriba de todo, ¿no? Estoy imposible matar con este tío Ahora hago el culo Vale Nos curamos No tengo para curarme Lo hago en un momentillo Ahí está Venda siempre tengo un montón Porque siempre estoy luchando cosillas Y me dan eso que más fan El tema de la gente, la verdad Vale, así que siempre tengo Esa persona que ha entrado la de mi hermana ¿Vale? Que no sea que ha venido No sé por qué ha venido a la casa Pero ya le preguntaré A ver qué me ha dicho Están loquísimos, tío Están colgados Están colgados, primo Vale, voy a tener que desestivarlo No entiendo Capitán Sarkozy, informando Hemos ¿Cuántos explosivos hay puestos? Hola, pero desiste valor Capitán, no teníamos tiempo para Colo Ya ¿Qué? Me cago Vale, joder ¿Cuántos? Y nosotros Tres, tres, señor No hay que disparar Ah, que está ahí abajo ¿Qué no? Sí, señor Entendido, señor Nadie baja No uséis este puto canal Voy a estar comprometido Me va, bendita Voy a pillar munición Porque de esta no tengo una mierda ¿Esta va arriba entonces a la segunda? Sí Me queda una arriba ¿Se supone que está ahí arriba? ¿O está abajo? Diría que está abajo, ¿no? Vale, sí está abajo Vale, vale Me pone que está, vale, vale Me ha asustado, tío Vale, va a tener otro imbécil Con esa cara que me lleva Vale, sí, no Maluta esta de aquí Nada, me dan de todo menos munición, ¿eh? Mucha bendita, mucha mierda Pero poca vaina, ¿vale? Fue un trapo, tío ¿Puedo utilizar esto? ¡Flaqueame esta, chaval! ¡Toma, flaquea! ¡Venga! ¡Venga, albito! Súper imprecisa, tío Vale, tenemos aquí la segunda La tercera está arriba Según entiendo, ¿no? Vale ¿A dónde le pasa entonces? Vale Venga, hijo de puta Vale, segunda lista Ya Vale Así irá bien Ahí será la munición Uno más A por el último Vale, ahora sí manda bastante Ya llego, es que eso Ya llego Ah, pues he venido por ahí abajo Se me ponía que estaba como en altura Y me he ido por atrás Vale ¿Aquí está? Y si no Es facilito Cuidado, cuidado Ya está Ve las estancias del coronel Para abajo Lo siento Hoy no vas a reventar nada Esquizo Hoy no Hoy no Me tengo que cargar al coronel El esquizo Y a todo el mundo que voy a poner medio Menos a Sara Que es mi amor platónico Y por supuesto La voy a rescatar Vale, si es justo He ido a pillar Aquí tiene el puto casco, tío Tiene miedo Tiene miedo que me acerque, tío Porque el puto da para cazar balas así Vale, boteleta Vale, no flipéis Atentos Flipad Flipad de nuevo Ahí flipad, ¿verdad? No pasa nada Pronto es un mejor cine Boteleta A ver, un poco también Necesita tantísimas balas Pero quedaba guapo Quedaba muy guapo Que si te ha quedado de película Tanto disparo No sé qué No sé cuánto Mira toda sangre Vale, pues este es el final O sea, el final Bueno, el La pelea final Entiendo, ¿no? Mira el esquizo, los huevos A Weaver no me lo mate A Weaver no Ah, se supone que le he matado, ¿no? Ah, no Vale ¿Qué tengo que hacer? Elimina a toda la malicia ¿Tengo que bajar? Entiendo que sí, ¿no? Vale, pues empírate Le he pegado un tiro en el casco Para que se eche para atrás Le he reventado Y en plan, vale, tío Crack Entiendo que el juego Quiera darme un poco más de... Entiendo, amigo Entiendo Muy bien Lárgate de aquí Corre, ya Tengo gente asaltando La puerta a norte Vete Vale, para este Ahí va Ahí va, ahí va Este no ha visto Vale, curadísimo Vale, curadísimo Son para pegarle en toda la boca Los putos imbéciles Ay, Dios santo Bendito O sea, me estaba cargando a ese tonto ¿Y por qué he abandonado la visión? Pero, pero ¿Estamos tontos o qué? No me veas que estoy ahí al lado O sea, me cargaba ese Y los tenía ya todos hechos Vaya pedazo de emboscada Que les he hecho tú A los imbéciles Tiene que haber afectado Vámonos Vamos, Wiver A tope ¿Tengo algo de grabas? Ah, y ahora sí que estos están aquí Vale, vale Vaya sin ver Pensa La verdad Me enteré de eso Me acuerdas todos Sí, señor Los ahogaste como si fueran Putas ratas No lo vio así ¿Verdad? Sí Quiero que sabrás Que No quería matar al viejo No Yo no quería Pero no me dejó otra Joder Intenté que entrara en razón Pero no hubo manera No hubo manera Me va a parar mi huevo Me va a parar ¿Tienes ganas de matarte? Me has seguido hasta aquí No hay No hay No hay No hay Se me quita la Se me quita la Ah, se me quita la La chica No hay No hay Pues tengo malas noticias Dígons John No hay No hay No le gusta mucho No, señora La 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 has pegado tú La has pegado A ver si le da Vamos a curar Vamos a luchar un poquito Que hay bastantes cuerpos La cual no me están dando mucho Me dan putas armas Una M9 Me podría haber dado ese arma al principio De hecho, voy a cogerla A ver qué tal ¿Por cuál me la cambia? Para mí Para Thompson ¿Qué munición tengo? Ole, voltareta A los niños guapos Ah, no me he dejado coger Ah, no me he dejado coger Ni un arma siquiera Vale, vamos con la Thompson Esperemos que tenga bastante munición, eh Estoy con una M9 esta guapa Esto tiene que pasar, entiendo, ¿no? ¡Hijo de puta! Te voy a matar Con mis propias manos ¿Me oyes? Ah, no me dejen curarme Ah, no me dejen curarme Todo es malo tiene Que falsa Venga, hombre Que falsa Como que el coño tiene un puto láser La pistola del imbécil Voy a matar con mis propias manos. ¿Me oyes? ¡Hostia! ¡Muere, joder! ¡No! ¡Acelerito, acelerito! Parece que antes se ha cebao, tío. Vamos, me está diciendo que es una menúe para nada, ¿no? Porque es cuerpo a cuerpo el combate. Y yo soy una malcha bestia cuerpo a cuerpo. Me he cargado a osos, ¿eh? Con mis propias manos. Pero a osos. Tanto normal es muy fejado, ¿eh? Que eran mutuaciones precisamente equilibradas para ir contra humanos normales. ¿Te ha pasado? Dejé la Thompson, gente. Pero no pasa nada, he comprado, así que no pasa nada. ¿Dónde hay que ir al tripoy? ¡Tómale, perro! ¡Uno menos! ¡Venga, rota! Imagina, es muy dura. Es ver tirar un tomate sobre el cuello de este hombre. ¡A mi mir! Tal cual. ¡A mi mir, amigo! ¡A mi mir! ¡Cállense! ¡Todos! ¡Sé lo que está pasando! Ah, otra bestia ahí. No puedo curar una llamada, ¿vale? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera del arca! ¡Pero está fuera! Tal cual. Debería haberle hecho esto desde el principio, tío. Por tal cual. No pedí más rápido, ¿vale? Va así, pero bueno, como si me hubiera tocado algo el skitzer. No pedí más rápido, ¿vale? Se supone que estoy ahí super herido, tal y cual. No sé... ¿Cuándo o por qué? A ver el pollo vieja este. Pero yo... Yo vi algo... Quizá hace un mes... Sentí algo... Sentí algo... Algo que... No había sentido hace mucho tiempo y... Y sé que muchos de ustedes puede... Que hayan sentido lo mismo. Y creo que sí... Hola, ¿qué tal? Deacon. Suelte el arma. ¿Qué se pensaba que iba a hacer Deacon? O sea, ¿qué se pensaba que iba a hacer? ¿Está a punto de ese rinde? No, tonto P. En fin, hay ideas de caminero. Déjenos ir, coronel. Se acabó su milicia y su historia. ¿Quiere tomar un té? Seguro que sé. Sara le pondría una taza de té... Alevante. El arca era nuestra... Única esperanza. Lo sabe, por supuesto. Cuando se pulgara al mundo... Es veneno la taza. Cuando se pulgara al mundo... Era lo único... Que nos permitiría reconstruirlo. Todo estaba aquí. Protegido por la gracia de Dios. Pero nunca... Encontramos a nadie que tocara el piano, ¿verdad? El coronel ese es un payaso. Un loco de mente, sí. Ya no importa. Al escribir una posición elevada. Cuando todo desaparezca, nadie quedará para escucharlo. Nos ha destruido. En momentos de crisis y de locura... En plan... Global. Tipo epidemia, pandemia... Los que suele ser, en son los locos, ¿eh? No es con él. Solo al empezar esta guerra santa... Si me dieran a elegir... Entre los agendros... O usted... Me quedaría con ellos. Porque al menos cuando matan... Lo único que quieran es comer... Y no asesinan... A mujeres... Desarmadas. Toma, aguantazo. Voy a poner la mano del mando. Vale. Muy fuerte. Murió. Y la ha matado a Sara, ¿eh? Esa me churre. Levántate. Vale. Vamos. Qué buen timing, ¿eh? Qué bien, oye. Qué guapa la musiquita. Pero todo, cuando acabe este juego... Que me... Coño, no, acabaré. Lo he acabado ya, me parece. Cuando acabe también el Returnal... ¿A qué demonios voy a jugar, tío? O sea, he estado con este juego... Creo que es el séptimo directo que he hecho. Octavo. O sea, no sé cuántos capítulos habrán sido para YouTube... Pero mínimo... Veinte o treinta, ¿sabes? O sea, una serie larga, tío. Y vale, Kirsa. Oye, ¿dónde está Buzer? Buzer a Mocho. Y lo peor es que este no ha podido... No pudo decirle nada, tío. ¿Necesito ir a por ahí? Vale, vale. ¿Podríais montar un hospital de campaña aquí? Eh. Eh, hay una cueva por allí. Dentro hay suministros y vendas. Ve, con más gente, venga. Tú, tú, vamos. ¡Ricky! ¡Hadi! ¡Puedo ayudar! Soy médico. ¡Grande! Mi veterinaria de caballos. Fíjate, por el final la muerte es que no esperaba. ¡Puertos o heridos por la explosión se rindieron, básicamente! ¿Dónde está Buzer? ¡Ricky, necesito ayuda por aquí! ¡Oh, está entrando ganas de llorar! ¡Qué penito, tío! ¡Sí! ¡Eh! ¡Me habréis dejado algo! ¡Hostias! ¿Qué dices? Siento haber tardado. ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Qué dices! ¡Qué cojones! ¡Justo antes de acabar el puente! ¡Ví el camión! ¡No, no, no! ¡Sentí la onda expansiva! ¡Incluso a tres metros de profundidad! ¡Qué guay, tío! 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 ¡Me la creí, qué hijo de puta! Dicen que... Alguien te ha estado buscando ¿Qué? Estaba todo el día con lo mismo Sí, no, no le hagas caso Fue más idea suya Ricky, Adi ¿Quién de las dos me va a sacar de aquí? Qué fuerte, tío Totalmente inesperado, ¿eh? Pensaba que había muerto, tío, joder Hijo de puta Aquí no le acrimino aquí ahora mismo Su puta madre Joder, perra, calvote O te mueres, o te mueres O sea, no, no me jodas Me dio todo el susto, cojones Fíjate, estaba prácticamente muerto Lo saltó antes, parece ser Los cuervos no, los cuervos no Que son los cabrones Nada, me parece que sí que es un buen fortín O sea, un buen sitio para estar, vaya Todo tuyo, colega He oído que vais a quedaros a reconstruirlo No todas las ideas del coronel eran malas Solo las de puto Eres la segunda persona que me dice eso ¿Quién más? Muchísimas gracias a Sarki, tío Sarki Nike Gracias, compañero Nos dejó aquí tirados Si no fuera por él estaríamos muertos Vale, tío Lo volveremos a intentar sin las gilipolleces militares Pues sí Qué bueno, muchas gracias, tío Te vas a perder mi discurso Nah, estaré bien sin escucharte Hermano, lo logramos Qué guay, tío, me gusta Ya estaba llorando, tío, hijo de puta Que me iba a matar Tengo cosas que hacer Vale, es duro, hermano Sí, vaya Estaría orgulloso Pero te digo Podría haber hecho la explosión en esa del camión mucho más épica, tío Es en plan como de cartón, ¿sabes? ¿Ves? No está tan mal parar y encender la luz Bueno, esto Esto ha sido más una hoguera, pero Ya Hijo de puta Nunca te había visto dar un discurso Venga, no va a ser un discurso Vale Señora Joder Ya he tenido bastante ¿Significa eso que están cayéndose? Ah, sí Te están esperando Joder, tío Me cago en... Me cago en... Me cago en... Sé que tenemos mucho que reconstruir Así que iré al grano No soy ningún líder No me importa lo que digáis, no lo soy Pero... Hoy habéis conseguido algo aquí Hemos Conseguido algo Nos unimos para luchar No porque algún capullo nos lo ordenara Sino porque era lo que teníamos que hacer ¿Y sabéis qué? Hemos ganado Os he visto esforzaros Para reconstruir Esforzaros para salvar vidas Para que la gente esté a salvo Para que coman Os he visto sacrificar todo lo que tenéis Todo lo que sois Para hacer un mundo mejor Y veis Por eso aún seguimos aquí Por eso aún seguimos aquí Sin ninguna esperanza En una vida mejor Con un futuro que importe ¿Para qué coño lo echamos? Pues la verdad que sí ¿Sabéis Iron Mike? Me dijo una vez que Nuestras acciones Hacen del mundo Lo que es Tened eso muy en cuenta Gente Esa frase Muy bonita ¿Veis esto? Este es el primer paso ¡Bien! Más que hay una persona gritando ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! Creía que no ibas a dar un discurso Sí, la he acabado Oye, ¿cómo estás? Bueno, ha estado bien Para un motero malote ¿Motero malote? ¡Ojo! Que se viene un momento Mal 18 ¿Esto para montarte? Señora ¡Ojo! Míralo No lo sé Depende a dónde vamos A dónde coño queramos ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Corre! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Otra vez, mira la carga Coño Ya me ha roto el momento Me ha jodido la escena Vale, para meterme en una cinemática Que es lo peor ¡Qué guay, gente! Me ha gustado mucho, ¿eh? Pero a mí me ha molado muchísimo La verdad Entiendo que ahora se quedará Un final abierto Para Para hacer un Days Gone 2, ¿no? Cosa que al momento se ha descartado Pero podría darse Entiendo Te digo No entiendo por qué Esa carga Entre cinemática y cinemática No tiene mucho sentido Pero bueno ¡Qué bonito! No estoy llorando, gente Es un cristal Eso me tiene los ojos Ya está Pues te digo Me ha encantado el juego, ¿eh? Me ha encantado Ya sabéis Como he dicho Durante la serie Que nunca he jugado Juegos tan largos De hecho, no me suelen gustar ¿Esa persona quién es, tío? Ah, son otros moteros Vale Que no suelo jugar Juegos tan largos, ¿vale? Porque, bueno No sé Me suelen aburrir a mitad, ¿vale? Pero bueno Me puse desde hace un tiempo Para el canal secundario Que todos los juegos que jugase Los acabaría ¿Vale? Y además que este Coño Estos han sido creo Unos 7 u 8 directos Me han molado muchísimo Literalmente Hubiera quitado un par de cosas De los juegos Sí que es cierto Como por ejemplo El tema de tener que esperar Entre misión y misión ¿Vale? Es decir Que además de una misión principal La completes Y la siguiente Tienes que esperar A que pase algo Para que tal Y ese algo Es literalmente esperar Parado 3 minutos ¿Sabes? Y luego ya te llamas En plan Son cosillas que no me han gustado Otra cosita El tiempo de carga Creo que en PS4 Han sido Sí, diré que sí Que han sido mucho peores Los tiempos de carga Aquí en Play 5 Apenas he tenido errores En Play 4 Cerca tenía muchos Bajos FPS ¿Vale? Me han dicho que tenía En PS4 Aquí de momento no O sea, no he tenido ninguno En lo que he llevado de juego Pero bueno A nivel general Le daría un 8 sobre 10 Sinceramente Me ha molado mucho La verdad Ahora te deja Muchísimas cositas ¿Vale? Para el tema Hordas Master igualmente Personajes Pero en resumen Ya, bueno Ya está el juego acabado Mira, aquí vemos a Zara Y a Ticcom Y también tengo una cosa Caramba, que me he acordado La actitud de Zara Al principio O sea, no me la esperaba Pero para nada De hecho me cabreo Incluso ¿Sabes? Con ella Pero bueno No sé Ha sido un buen juego Realmente Creo que han sido 38 Bueno, son 38 Hora Según Bueno Según la alteración del juego Pero no sé si he jugado tantas Porque han sido 8 horas A unas 4 horas Perdón 8 directos O no, creo que tantos Han sido 7 A unas 4 horas por directo Y tal 28 Me lo habré pasado en 27 30 35 horas Si le metemos Si le metemos Horas que le he echado aparte No sé Voy a jugar igualmente Sí, habrá gente que tarda Más o menos Sí, sí, sí Por eso digo De media creo que son 38 Yo me habré pasado Unas 30 30 y pocas ¿Por qué? Porque me quedo también Secundarias Fuera de directo TC y por eso digo Pero muy guay Gente, me ha gustado Me ha gustado Muy chulo La verdad El juego tenía muy mala nota En cierto, tenía muy mala nota Antes de que empezara y tal Y iba con eso en la cabeza Pero me ha gustado Y además en principio Se veía muy bien Estas acaban juntas al final ¿No? Entiendo que sí Sí, vale Entiendo que sí Era 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 fácil Le dar un pasito así La miguilla o no Se veía venir Vale Que estaban en Shoshina Aunque la riquiquiquisera Y mi Mi Ticón Muy chulo, tío Muy guay Me hacía que hacía todo bien Estuvando por Iron Mike ¿Sabes? Que era un poco Bueno, era como ese padre Duro Pero a la vez bueno ¿Sabes? Todo guay realmente Me hacía un poquito Que hubiera muerto Buser Pero el cielo no murió Así que Todo correcto La gran edicta Mucho mejor hecha Que la de ella Si nos damos cuenta ahora Saca la música Y empieza la de juego Qué guapo, tío Me ha molado muchísimo Te digo Me ha molado mucho Pues nada Otro juego más Finicatado 8 de 10 Days Gone Escapado Bonito 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 Dice ¿Cuál será el siguiente juego Que jugarás? Pues no lo sé A ver El siguiente va a ser Mañana Resident Evil 8 ¿Vale? Pero cuando me pase Resident Evil De hecho Bueno, a ver Me tengo que pasar El Returnal Que de hecho Me imagino que me lo pasará El siguiente día Porque me queda El último jefe O eso creo Y no sé Gente No sé cuál Cuál será Os preguntaré ¿Vale? Ahora es el final Oculto No lo creo Y si lo hago Lo haré por mi cuenta Es decir No lo haré para vídeo directo ¿Sabéis? Muy chulo, gente Me ha gustado mucho Me ha gustado, tío Muy chulo Por esto Una de las cosas Que he hecho Vamos, esto no lo he dicho nunca Porque realmente A ver, esto lo he empezado a hacer Hace poco ¿Vale? Desde hace unos días Una semana He empezado a hacer Los directos sin viewers ¿Vale? ¿Por qué? Porque obviamente Y esto, coño Esto lo confieso Es cierto, ¿no? En plan Cuando tú estás acostumbrado A tener 400 personas En directo 500 Y luego te pones Con juegos de variedad Es normal que la gente No venga No venga tanto, ¿no? Porque es más que obvio Pues descubrí el truquito Que no sé de quién No sé No sé de quién lo vi La verdad No sé si fue No lo sé, la verdad Empecé, digamos A quitar los viewers ¿Vale? ¿Para qué? Porque si no, como que Quieras o no Te acaba influyendo Y es cierto, ¿vale? O sea, tú cuando Cuando estás en directo Y miras al chat Y de reojo Miras literalmente Los espectadores Los viewers y tal Tengas lo que tengan Ya sean más o menos Te va a influir ¿Vale? Tanto para bien Como para mal Y de hecho Por eso Desde hace Como he dicho Una semanita Los quité Porque me influyen Bastante, tío Y no es coña Pero me influyen Mucho por el hecho De que Me puedo llegar Hasta comportar diferente Porque es en plan Hostias Si tengo pocos viewers Que le estoy burrando a la gente Cuando realmente no es así ¿Sabes? Simplemente Pues bueno Son juegos Diferentes Es variedad Y en fin ¿Sabes? Ahí está Un sueldo ¿Sabes? Pero bueno De repente O sea, de repente De momento haré eso ¿Sabes? El tema de De dejar los espectadores En oculto Y de Vamos, de hecho Desde hace una semana No sé ni cuántos espectadores Tenemos ni nada Y la verdad es que Te digo Me da exactamente igual Los espectadores La verdad Ya que Ya sabéis Lo que disfruto Son los juegos en sí Y el Hostia Y el comportarme En plan Siempre De la misma manera Tenga más o menos ¿Sabes? La verdad En plan Que tenga No sé Por ejemplo Sé que con Returnal Con juegos así nuevos Tengo bastante pocos Pero me da bastante igual La verdad Me da bastante igual Te digo A mí el tema de los viewers Y no es coño Me da exactamente igual A mí lo que me influye Es que no haya nadie Hablando en el chat Eso es lo que más me afecta O sea Que no haya nadie Comentando las cosas Que están pasando Situaciones ¿Sabes? Eso es lo que más Me puede llegar A fastidiar A molestar ¿Sabes? Porque en total Tener muchos people Y luego no tener comentarios Que es muchas veces Lo que pasa con el R6 Que tengo a lo mejor 400 personas 500 personas y tal O bueno Igual que otro día Teníamos casi Casi 1000 Teníamos 800 ¿No? Que es lo que suele ser habitual Así con el R6 y tal Pero realmente Tampoco había tanta gente hablando Es decir Llegué solo al final Llegaste compañero Llegaste al final Me hice de avanzar Ah vale Aquí tiene una persona Nada Aún te faltan Dos desenlaces de tramas Sí Pero el juego como detalle Está finalizado Es decir Yo esto lo haré Fuera parte ¿Vale? Igual que el tema De las hordas y tal Que me quedan Niveles y tal Que me quedan por subir Secundarias Lo haré todo Bueno A ver si las secundarias Siguen activas Lo haré todo Fuera de cámaras Que me quedan por